Es que a mi me tocó, te ponían la gotita y luego te tallaron con una punta del alfiler. Nomás no hay que tapar, Elvira. Elvira. Ahí va. Abre la boquita. Una. Dos. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Sí, está muy bien. Ay, ahí vamos. Es que está rápido, cuando se le unge su rechito, que se va a salir mal, fiebre por más de tres días. Y cuando se escuchan los ritos en el techo, pues es que hay que aprenderlo porque tiene problemas. Sí, hay que acudir a la unidad del calle, se ofrece algo. Ah, es una sola tomita. Eso está bien bueno, así que es que no tenemos problema, yo no lo he tomado. Tómate, mi hija. Sí, todo, todo lo maté. Y está bien bueno ese. Sí. Ah, a poco. ¿Como licuado? No. Para que te haga fe. Sí. ¿Qué quieres? Sí. Ah, ja, ja. No, no, no. Para que te haga fe. Sí. No, no, no. Para que te haga fe. ¿Eh? ¿Eh? Gracias.